Y después de la ensalada de pochas nos vamos con el Platanofi. Está el Vanofi hecho con banana y está, si lo hacemos con plátano de Canarias, el Platanofi. Mucho más de proximidad, mucho menos contaminante porque viene de mucho más cerca y sobre todo mucho más rico, que es lo que importa, porque el plátano tiene un sabor incomparable. Así que os decimos los ingredientes en un chispún. ¡Qué viajuno! Cuatro plátanos en su punto perfecto de madurez, aunque este postre es perfecto para colar ahí los plátanos que a los peques les dice, ¡ay, que tiene un tocadito ahí, quítamelo! Pues aquí se camufla todo. Por aquí necesitamos galleta tipo caramelizada, vamos a coger unas seis galletitas caramelizadas, chocolate negro de unos 50 gramos, ralladura de naranja y arroz inflado, que es una pasada la textura que le va a dejar a este crumble tramposo que nos vamos a marcar. Y después vamos a hacer un toffee, un toffee, ojo, de café, que va a llevar un clavo molido, una cucharadita pequeña de café soluble. Por aquí tenemos, fijaos la proporción, 150 gramos de azúcar que convertiremos en caramelo por 280 gramos de nata. Y precisamente por el toffee es por donde vamos a empezar. Cogemos el azúcar, lo disolvemos con agua, el agua suficiente para que se disuelva el azúcar y como siempre, que mira que soy canso, pero lo voy a decir una vez más, ¿qué ocurre si te pasas de agua? ¿Qué medida de agua? No hace falta medirla. Ahora, tú meneas y cuando veas que no hay azúcar seco, pones el fuego. Muy bien. Levantamos el hervor de esta maravillosa salsa, que es muy tuneable, de hecho hace poco hemos hecho un toffee normal, pero hoy vamos a hacer toffee o toffee, como queráis decirlo, pero hoy vamos a hacer un toffee de café con clavo. Ese maridaje, diréis, si esto pega con el plátano, no es que pegue, es que se llevan de maravilla. Es una auténtica pasada, como hay sabores muy extraños, muy dispares entre sí, como es, por ejemplo, lo que os acabo de decir de toffee, de café y plátano, y dices tú el café y el plátano, pues se llevan de maravilla el café y el plátano, os lo puedo garantizar, que tampoco os digo que os cojáis un espresso y untéis un plátano dentro, pero postres con café y plátano vais a triunfar seguro. Y nos vamos a calentar la nata como es tradición también, siempre que hacemos un toffee, porque es fundamental que la nata esté muy calentita para que no haya un contraste térmico y nos salte el caramelo en la mano. Así que ponemos, yo calculo que, un par de minutitos para que la nata esté muy caliente. Perfecto. Por aquí vamos a introducir el clavo. Lo que vamos a hacer, es difícil encontrar clavo molido, y también es cierto que es bastante raro tener un molinillo de especias en casa, no es algo que se estile, así que lo que vamos a hacer es molerlo nosotros mismos. ¿Cómo se hace? Cogeis el cuchillo más recio que tengáis, con la hoja más gruesa, ponéis encima del clavo y con la mano, golpe seco. Golpe seco. ¿Veis? Ya tenemos ahí algo un poquito más manejable. Y ahora, con el cuchillo picáis. Esto ya no se nota en la boca, que lo malo de un clavo es como su propio nombre indica, metértelo en la boca y, fíjate qué casualidad, clavarte. Es que no te puedes esperar otra cosa con ese nombre. ¿Un clavo es suficiente? Sí. El clavo es súper potente. Así que, vamos a coger, lo vamos a aparcar por aquí, ¿vale? Si lo ponemos con el azúcar, va a perder un poco de poder. Lo que queremos es echarlo cuando ya echemos la nata, ¿vale? Así que reservamos aquí el clavico. Perfecto. Y lo tenemos listo. Muy bien. Y con el café, tres cuartas partes de lo mismo. Ya lo tenemos ahí. ¿Qué podemos ir haciendo mientras tanto? Nuestro crumble tramposo. ¿Por qué es un crumble tramposo? Pues porque en su origen el postre lleva horno, es un poquito más latoso, que tampoco para tanto. Pero si podemos hacer un postre rápido, resultón y encima con alguna trampeta para acabar antes, pues ¿por qué no? Galleta caramelizada, perdón, me lío. Primero el chocolate. Pues si trituramos primero la galleta y luego el chocolate, va a quedar la galleta en polvo. Y estamos haciendo un crumble que tiene que quedar granuladito. Así que primero el chocolate, ayudamos un poco a la procesadora y con las manicas, cogemos un chocolate negro bastante puro. Este es del 85%. Pero si os parece muy amargo y no os gusta, cambiad la receta a vuestro antojo. Cogemos por aquí batidora, cerramos y vamos primero con esta parte. Un momentito, os avisa el microondas, pues para allí que vamos. Vamos a ver cómo está la nata. Calentita, bastante además. Ya lo tenemos. Esperaremos a que esto se convierta en un caramélico tirando a oscuro para rematar el toffee. Y por aquí a lo que estamos. Para picar el chocolate, cogemos la procesadora y damos unos golpes. Cuando ya lo tenemos, más o menos así, mira que os lo enseño. Granuladito manón tropo, es decir, en la boca se nota al masticar, que es lo que da gustera. Entonces atacamos con las galletas, que esto es mucho más fácil de triturar. Y si queda algún tropezón gordo de galleta, da bastante gustera, así que no pasa nada. Y otra cosica más, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a añadirle el aroma inconfundible de la ralladura de naranja que se lleva de maravilla. Con el café, fíjate qué cosas, y con el plátano también. Así que rallamos una naranjica, sacamos por aquí. Venga, ojo, cómo huele, qué maravilla. Y chocolate con naranja, no te quiero ni contar. Y seguimos, le damos unos meneos con mucho cuidado. Esto ya estaría. No hay que triturarlo más y es importante, porque si no vas a tener una maseta, una harina, que no mola nada. Entonces vamos a coger un cuenquecico y así lo veis con detalle. Esto te lo guardas en un bote y como lo único que tiene cierta humedad es la ralladura de naranja y enseguida se deshidrata, te puede durar, bueno, mucho tiempo. O sea que lo metes a un botecico, en un lugar fresco, y tienes ahí un crumble bastante majo durante mucho tiempo. Si veis algún trocito de galleta un poco más gordo, con la misma cuchara lo puedes romper. Pero vamos, que a mí esto me mola. Estos trocicos que vemos por aquí así gordetes, me molan bastante. Y esto es para comérselo a cucharadas. Se lo puedes poner a un helado por encima. Vamos, que tiene bastantes usos. Bueno, por aquí el caramelico está a punto. A punto de caramelo. Me vienen solas. Fijaos el colorcito rubio que tiene. Bueno, quizá le quede un minuto, quizá le quede un minuto y medio, no importa. Esperaos un segundito, pero no os mováis de aquí cuando lleguéis a este punto, porque seguro que se os quema. Os lo digo por experiencia. Y cuando tengamos un caramelo oscurito, fijaos, eh, qué pasada. Tengo la olla levantada para que no siga funcionando el caramelo, pero claro, aún así, si no cortamos la cocción con la nata rápidamente, se lía parda. He mezclado nata con caramelo caliente y la he liado parda. Pues exactamente eso es lo que sucede. Venga, vamos agregando poquito a poco. Llega un momento que ya baja un poco la temperatura de la nata. Y ahí lo tenemos. Pero sobre todo mucho cuidadín con ese primer empentón. Alejad la mano, porque como os salta el caramelo, no es bonito precisamente. Vamos a poner la cucharada de café, vamos a poner también el clavo. Ahí está. El clavo molido. Muy bien. Que parece muy poquito, insisto, el clavo molido, pero os prometo que sabe mucho el clavo. Y solo con el calor que hay aquí, que os aseguro que esto está muy caliente, es más que suficiente para que esto suelte, libere la potencia del clavo. Venga, muy bien. Le vamos a dar con una varillica, mucho mejor, porque se han hecho unos pequeños durullones de café. Pero esto modo turbina y en un momentico lo tenemos. Ahí está. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dejar enfriar un poquito el tofe. No puede estar tan caliente, entonces lo dejamos enfriar. Y se me olvida una cosa. Antes de pelar el plátano, que es lo último, porque si no se oxida, la textura extra crujiente. El secreto para que esto ya esté brutal es añadirle arroz inflado, tal cual, el que es un poco soseras, pero que es una textura increíble, a nuestra mezcla de galletas, chocolate y ralladura de naranja. Y ahora sí que este crumble tramposo está a la altura de cualquier otro, os lo garantizo. Venga, vamos a quemar un poco de las calorías. Hemos montado nata, bien fría, con un poquito de azúcar. Cantidad muy justa de azúcar, porque este es un postre muy golosón. Tenemos aquí el tofe y lo tenemos en un baño María frío, de agua con hielo, para que el ansia no nos pueda, porque esto tiene que estar, no te digo que frío, pero atemperado. Frío se queda muy duro, pero sí que tiene que estar un poquito atemperado para que no estropee el resto del postre. Luego tenemos por aquí el crumble tramposo, que nos trajo un bigote arrocé, porque esto parece el 1, 2, 3. Y aquí el plátano, que como no, nos trajo la bombi, ya sabéis. Así que vamos al lío. Cogemos por aquí plátano. Cogemos, pelamos y vamos a poner, yo calculo que medio plátano para cada persona es suficiente. Es un postre sandunguero y contundente como pocos, pero es una pasada de rico. Vamos a cortar en taquitos. A mí me gusta cortarlo en tacos. La presentación habitual de este postre es una tarta, pues como cualquier otra, con una base de galleta crujiente. Después va el tofe, después tenemos rodajicas de plátano, es decir, una presentación bastante canónica. Lo que hemos venido aquí es hacer un poco de trampas y a pasarlo bien y a obtener un postre tremendo en muy poquito tiempo. Vamos con el montaje de una forma dinámica y trepidante. Ponemos un poco de crumble tramposo en el fondo. A continuación ponemos nuestro platánico así, en daditos que tenemos que asegurarnos de que se sueltan antes de caer. Perfecto. A continuación, ahí tenemos nuestro tofe, que está espectacular. Está para bebérselo tal cual. De hecho, doy fe de que ha habido por aquí bajadita de los cámaras. Oscar, en concreto, ha bajado a dar la cata del tofe de café y ha dado su visto bueno. Se ha puesto como el Kiko, en fin. Cogemos por aquí y repetimos la jugada. Otra vez un poquito de crumble. Y ahora, con la nata que hemos montado, con estas manitas y con un poco de paciencia, tiene que estar semi montada. ¿Veis que queda un poco de fluidez? Pues esta es la historia. No tiene que estar como una piedra, porque sin el postre se queda demasiado mazacote. Y además cuesta, si no, hundir un poco la cuchara. Toquecico fundamental. Cogemos un poco de canela. Tacata. Y ponemos un toquecito de canela, que es completamente opcional, pero a mí me dice. Un poquito más de crumble encima. Ahí está. Y para decorar, ¿qué puede haber mejor? Este está tocadito. Vamos a coger esto por aquí. Vamos a cortar un poquito de plátano y cogemos un poquico de plátano por acá. Ponemos un platanito. Ponemos un brotecico de menta fresca. Y lo tenemos. Oye, me parece que está súper cookie. Nuestra versión tramposa e infalible del Banoffi. Se llama Platanoffi. Platanoffi de Canarias. Gracias. ¡C riscato! ¡C riscato! Gracias por ver el video.